Atención a la joya que podría fichar el FC Barcelona. El Real Madrid se reúne con Raúl González. Y atención al futuro de Memphis Depay porque él mismo lo ha desvelado. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos, familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es lunes, bienvenidos al Post News. Y empezamos hablando del FC Barcelona y de Xavi Hernández porque ya está en Barcelona. El técnico del Alsat ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto del Prat ante una gran expectación de periodistas tras los rumores sobre todo de una inminente reunión de Xavi junto a Joan Laporta para relevar a Ronald Koeman. Un Xavi que a su llegada a Barcelona se ha limitado a decir a los periodistas, no sé nada, estoy de vacaciones. Sin embargo, la noticia del día en clave azulgrana es la no presencia de Ter Stegen en la Eurocopa. Él lo ha hecho oficial, lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales, ya que se va a someter a un procedimiento terapéutico a partir del 20 de mayo en Malmo. Y según el propio portero alemán ha anunciado, se va a tratar durante el verano. Así que no va a ser seleccionable para Joaquín Ló. Y por último, atención a esta información en clave futurible, desde Rusia, sitúan a la joya del país muy cerca del Barça. Según Sport Express, se trataría de Sergei Piñaev, delantero de 16 años del Cheranovo, a quien el club azulgrana dejaría cedido en el Kimki, equipo de la primera división rusa, antes de poder incorporarlo. El Manchester United ya lo tuvo de pruebas hace unos meses y, bueno, es un chico que promete y de qué manera. El chico más prometedor, de hecho, de Rusia. Vamos a hablar ya del Real Madrid. Si hablábamos de Koeman, la posible llegada de Xavi al Barça, también hay que hablar de Zidane y de sus posibles candidatos. Para empezar, en lo deportivo, Zidane ha dado descanso, vacaciones a la plantilla blanca dos días. El equipo se reincorporará a los entrenamientos el próximo miércoles y ya lo va a hacer pensando en el partido ante el Villarreal, para el que Zidane puede recuperar a Varane, que ya ha entrenado en el césped, aunque en solitario. Más complicado lo va a tener Sergio Ramos, mientras Toni Kroos al final ha dado positivo por coronavirus, así que no va a estar disponible para jugar el último partido de Liga. Un Zidane que, como os decíamos, está en la cuerda floja, gane o no la Liga, aunque lo tiene complicado, pero todavía tiene sus opciones, está en la cuerda floja. Eso es una realidad. La realidad también es que el favorito para sustituirle es Massimiliano Allegri, ya lo hemos dicho en anteriores post-news. Un técnico que llegaría para arrancar un nuevo proyecto con jugadores de mucho cartel. Y aprovechando que estamos hablando del técnico italiano, os lanzo la pregunta del quiz de hoy. ¿Sabes cuántos escudetos tiene Massimiliano Allegri? Sabrás la respuesta al final del vídeo. Aunque el nombre propio del día es Raúl González Blanco, porque, según el diario AS, los últimos días Florentino ha querido saber sus intenciones en caso de coger el primer equipo y el exjugador blanco haría una profunda reconstrucción de la plantilla, siempre según el diario AS, hasta 10 jugadores estarían en el escaparate y un Raúl que tiraría primero de cantera sería muy exigente y utilizaría métodos muy diferentes a los que utiliza Zinedine Zidane. Dicho de otra manera, según el diario AS, Florentino ya habría tenido una primera reunión, una primera toma de contacto con Raúl. El futuro de Merson Royal va a dar mucho que hablar el próximo verano. De hecho, según Mundo Deportivo, el Villarreal se habría interesado en el brasileño, una operación que rondaría los 22-25 millones de euros. Eso sí, Betis y Barça se repartirían los beneficios. Vamos a ver porque el Barça, en teoría, también estaría interesado en recuperar, entre comillas, al lateral ahora en el Betis. Y hablando del Villarreal, el conjunto de Unai Emery había solicitado un cambio de horario y se lo han concedido. La Liga se lo ha concedido al principio y va a jugar el domingo, pero la fecha es muy cercana a la final del Europa League, que debe jugar ante el United. Con lo cual, la mayoría de partidos, excepto dos el domingo y uno el viernes, se van a jugar el sábado, es decir, que el Villarreal-Real Madrid se va a jugar al final el sábado junto a la mayoría de los demás, todos a las 6 de la tarde, horario español. Más noticias desde España. Roberto Soldado ha renovado su contrato una temporada más hasta el año 2022 con el Granada. Atención porque el Sevilla, según radiomarca Valencia, estaría interesado en contratar a Gonzalo Guedes, el portugués, a pesar de estar haciendo un gran final de temporada, su valor de mercado ha disminuido, ha bajado y contando, claro, con las urgencias económicas del Valencia, podría haber con muy buenos ojos recalado en el equipo de Juel Lopetegui y además con el aliciente de poder disputar Champions League. Y os preguntamos, ¿sería una buena opción, sería un buen fichaje Gonzalo Guedes para el Sevilla? Sabéis que en comentarios podéis dejar vuestras opiniones. Y hablando del Valencia, al futbolista que ya le han quitado, ya le han robado, entre comillas, es oficial, es Fabio Blanco, la joven promesa para muchos de las más prometedoras de España. Es extremo, tiene 17 años, era jugador del Valencia, pero lo ha fichado el Eintracht de Frankfurt. Además lo hace gratis porque acababa contrato, así que se marcha totalmente a coste cero y firma hasta el año 2023. Abrimos ya la carpeta de fútbol internacional, bastante información en relación a las convocatorias de cara a la próxima Eurocopa. Primero, Inglaterra no es oficial, pero hay un apunto importante. Según The Athletic, Trent Alexander-Arnold no va a ir convocado con la selección inglesa. El lateral de Liverpool, igual que sus compañeros en el equipo red, ha tenido una temporada muy irregular. Y además, teniendo en cuenta la gran competencia de laterales derechos que tiene Inglaterra, Southgate podría prescindir de uno de los mejores laterales derechos, como es Trent Alexander-Arnold. Y la lista que sí es oficial es la de Bélgica, la selección dirigida por Bob Martínez, el técnico español. Una lista en la que está Hazard, de la que está Courtois, también Yannick Carrasco. Una gran selección, sin lugar a dudas. También es oficial la de Croacia, en la que están jugadores de la Liga, como obviamente Luka Modric, Versálico, Budimir, Kovacic, el centrocampista del Chelsea, no está Rakitic, obviamente que ya anunció su retirada, ni Borna Sosa, que podría decantarse por jugar con Alemania tras obtener la nacionalidad. También ha salido la convocatoria de Argentina para los partidos ante Colombia y Chile, partidos clasificatorios para el Mundial de Catar, en la que está, ojo, Buendía, Emiliano Buendía, es la primera vez que va a ir convocado el jugador del Norwich. Por cierto, que la Federación Española de Fútbol ha anunciado que Luis Enrique va a dar la lista de convocados para la Eurocopa el próximo jueves 27 de mayo. Y por último, en claves selecciones, es oficial la renovación de Mancini, el seleccionador de Italia, lo va a hacer hasta el año 2026, por lo que va a dirigir dos Eurocopas y dos Mundiales más. Y todo en un día en el que Sky Sports, atención, ha adelantado una de las noticias que puede ser bomba de cara al próximo verano. Se trata de Harry Kane y su futuro, porque el delantero inglés le habría dicho al Tottenham que quiere abandonar el club de cara al próximo mercado de fichajes. Ojo, porque Manchester City, United y también Chelsea ya se habrían puesto en contacto con sus representantes. Y nos vamos para ir acabando hasta Francia para contaros que es oficial. Julien Draxler ha renovado con el Paris Saint-Germain hasta el año 2024. El jugador alemán que parecía que no iba a continuar en el Paris Saint-Germain, al final la llegada de Pochettino le ha ayudado y de qué manera. Y aún desde Francia os contamos lo que os adelantamos en titulares. Memphis Depay, a través de sus redes sociales, concretamente en su Instagram, ha hecho esta publicación que estáis viendo, más o menos despidiéndose del Lyon y hablando de su futuro. Porque ha dicho, es hora de que tome el control de mi carrera. He llegado a un punto que necesito tomar decisiones importantes y acaba ese comunicado poniendo, diciendo, decidiré mi destino por mí mismo. Y os preguntamos, ¿dónde creéis que acabará Memphis Depay? ¿En el Paris Saint-Germain, Juventus o Barça? Parece que Barça es el mejor posicionado, también está Juventus y PSG por ahí, pero os lo preguntamos para que nos dejéis en comentarios en qué equipo creéis que acabará el holandés. Pues esta es la respuesta a la pregunta que te he hecho anteriormente sobre Maximiliano Allegri. A sus 53 años, el técnico italiano tiene seis títulos de Liga italianos. Entonces consiguió uno en 2010 con el Milan y consiguió cinco consecutivos entre 2014 y 2019 con la Juventus de Turín. Bueno, pues hasta aquí el postre familia, espero que os haya gustado. Como siempre daré muchísimos likes, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, adiós, cuida bien.